Pues la tapa es tortilla en salsa, en salsa de la abuela. Es una receta familiar y bueno, ya que mi familia proviene de aquí de La Serena y de Villanueva y en homenaje a la tortilla que viene de Villanueva y un poco en homenaje a mi familia también, pues lo he juntado y he decidido hacer una receta muy tradicional en mi familia, que es la receta de la abuela. Con salsa. Con salsa, exactamente. Mis abuelos tenían un negocio de aves, huevos y caza aquí en Villanueva, así que se usa huevo, se usa huevo en la salsa y obviamente la tortilla de patatas pues forma parte del recetario familiar siempre. Entonces pues un poco basado en eso y también en otros productos de extremeños como el pimentón de la vera, el aceite de oliva, etcétera, etcétera. O sea, realmente una tapa que creo que, bueno, pues sí que muestra lo que es el espíritu de la feria de la tortilla de Villanueva, claro. ¿Qué te ha motivado a participar en ella? Bueno, pues me parece una ocasión de darse a conocer un poco, también demostrar que a pesar de ser un restaurante de cocina internacional principalmente, que también hacemos cocina tradicional, de vez en cuando le damos nuestro toque, en este caso el toque de la abuela, y pues el año pasado no llegamos a tiempo porque la logística, etcétera, etcétera, nos hubiera gustado poder, pero no pudimos hacerlo. Entonces este año ya desde el principio, en cuanto nos llamaron, pues decidimos que sí, hay que estar ahí. ¿Y qué te parece que se lleven a cabo eventos como este? Bueno, me parece fantástico, me parece muy bien porque lo primero es que se le da promoción a Villanueva, segundo que será un poco a conocer la historia de Villanueva con lo de la tortilla, que siempre sigue habiendo esa historia de si fue aquí, si no fue aquí, pero fue aquí, obviamente. Y este tipo de eventos, pues eso, nos dan una oportunidad también a otros restaurantes de mostrarnos a la gente en la calle, a la gente también, de probar cosas que a lo mejor, pues hombre, somos muchos restaurantes los que estamos ese día allí y la verdad que uno no puede ir en un día a todos los restaurantes, sin embargo, en un evento así, pues se pueden probar diversas cosas con diversas personalidades y caracteres dependiendo del restaurante que lo más se entera.